Hola amigos, bueno aquí estamos, mira Tiene dos pichoncejos, uno azul prieto, aparta Y el otro rojo, rojo ceniza Bueno, el azul es hembra Por ser azul es hembra, porque la madre es roja La madre solo tiene un color, que es el rojo Que tiene a la vista, ya que tiene dos cromosomas Uno es el X y el otro es la Y El X es cuando le pasa a uno de sus hijos el X, sale macho Y cuando le pasa el Y, sale hembra El Y no lleva información del color Entonces, al no llevar información del color Cuando le pasa el Y, sale hembra El macho tiene dos cromosomas y los dos son X Los dos son para macho Porque los que eligen el seso Es la hembra No es como nosotros los mamíferos Que es el macho el que elige el seso Bueno, aquí el macho tiene dos colores La hembra solo tiene el rojo, el que ve Porque tiene un cromosoma X El macho como tiene dos cromosomas X Y los X tienen la información del color Pues tiene dos colores O sea, no es que tenga dos colores Sino que lleva información de dos colores O sea, o dos tintes O dos pigmentación Puede ser la misma en los dos Porque depende de los padres Claro, este por ejemplo tiene el rojo Tiene la pigmentación roja Y tiene la pigmentación azul Tiene las dos Claro, el 25% de sus hijas De sus hijas O de sus hijos Le puede pasarle la pigmentación azul Y es lo que ha sucedido en este caso Como la hembra le pasa la Y No le pasa información Pues el macho le ha pasado la X De la información De que lleva la pigmentación azul Y claro, sale azul Porque solo ha pasado una y ya está Entonces no hay caracteres de Bueno, pues de De dominancia El otro Puede ser macho Y puede ser hembra también ¿Por qué? Porque el macho como él Tiene la pigmentación roja Pues él le ha pasado La pigmentación Le ha pasado una X Lo mismo le ha pasado la X De la pigmentación azul Que la de la roja Pero la hembra Le puede pasar la de la Y Que sería hembra O la de la suya La X Si le pasa la X El pichón sale rojo Porque esta es lo que tiene Que todos los hijos que tengas Le van a salir rojos Hijos, eh? No hijas Las hijas depende del macho Aquí Tenemos lo contrario La azul es la hembra ¿Qué significa esto? Pues que la hembra solo le pasa La información de De la X De la pigmentación Solo a los machos A las hembras le pasa la Y Que no lleva información Por lo tanto los machos Siempre saldrán como el padre El padre en este caso Solo lleva Tiene Dos colores O sea, quiero decir Tiene dos El rojo El rojo Es El rojo El rojo Ceniza Es el El oculto Y el que tiene visto Aunque se vea como blanco Pero eso ya es Porque depende Pero la pigmentación Son dos colores Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí Siempre le saldrán Ceniza Los Los pichones O sea, rojo Ceniza De pigmentación, eh? Eso no quiere decir Que luego le salgan Veis Rosas Y Como Se le quiera llamar Bueno El problema es que aquí Cuando sale macho La hembra le pasa La pigmentación azul Entonces El de los dos El que sea macho Tiene dos colores O sea, tiene dos pigmentación Tiene la roja del padre Y la azul de la madre Porque la madre Solo le puede pasar la azul Ya que la madre Solo tiene una El padre tiene dos Pero en este caso Los dos Es el mismo O sea, quiero decir Tiene dos X Dos informaciones Pero las dos son rojas Bueno Entonces De aquí De los dos pichones Esta es la hembra Que ya la he revisado yo Y esta es la hembra Y este es el macho Este es el macho Lo voy a poner aquí ¿Por qué es el macho? Porque la Porque sale Con los Como ya hemos dicho Anteriormente En otro Vídeo Sale con las pecas Negras Esa ¿No ves? Aunque todavía O sea Son muy pequeñas Porque son muy pichón Este es el macho Esas pecas Esas pecas Proceden de Bueno Luego le saldrán más Pero bueno Ahora Ahora tiene alguna Solo ahí Estas pecas Esas pecas Proceden de La pigmentación Azur Como se la ha pasado La madre Pero El rojo Ese es dominante Pues Cago Pues no No sale El azul Ese Pero Algo queda Y son las pecas Esas Entonces Ese es el macho El otro Será la hembra A ver Que todavía Hay que esperar Porque igual Ahora no tiene pecas Y no se sabe Pero si fuera macho Pues cuando empieza A hacer El cambio de pluma Pues le saldrían Las pecas Si fuera macho Pero Si no le salen Las pecas Es que sembra Porque tiene Una pigmentación La roja La que le ha pasado El padre Ya que la madre La habría pasado La Y Griegas Y no lleva Información Del azul Y este Pues Todo lo contrario Este Si el padre Fuera azul A ver El padre Es azul Pero En lo oculto Si fuera azul De Visto También Quiero decir Que solo Lleva la pigmentación Azul Doble Pero La pigmentación Azul Esto ¿Qué significaría? Significaría Que todas Las hembras Saldrían Azules Todas las hijas Saldrían Azules Y los machos Pues Saldrían Todos Rojo Ceniza ¿Por qué? Porque la madre Cuando le pasa La X Suya Como es Dominante El rojo Es dominante El rojo Ceniza Es dominante Pues saldría azul Pues saldría azul Pero solo Los machos Que es cuando Le pasa La X El cromosoma X En cambio El macho Como siempre Le pasa Un cromosoma X Porque tiene Dos Y los dos Son de Para macho Pues En este caso Como tiene Una X Rojo Ceniza Y el otro Con azul Pues Le pasa Puede salir Hijos rojos Azules Pero bueno En caso de que fuera Un palomo azul Azul Completamente Serían Los machos Sardrían como la madre Rojo Y las hembras Sardrían como el padre Si el padre fuera azul En los dos colores ¿Vale? O sea Es para Y a este Nunca le saldrá Un hijo azul Eso sí Los machos Son portadores de azul Como este Son portadores de azul El 25% De los hijos Del macho aquel El 25% De sus hijos Bueno Depende Con la hembra Que se empareje Pero suponiendo Que se empareje Con una hembra Que sea roja El 25% Serían Azules Pero claro Serán hembras Bueno No sé Si me he explicado bien Y si ha quedado Algo En el trintero Venga Hasta luego Agur